¡Gol! ¡Wow! ¡Cacá, Cacá, 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 Cacá! ¡Gol! ¡Y aquí viene! ¡Del Madrid! ¡Cacá! ¡Pues vaya sacudida de Cacá! ¡Vaya latigazo de Cacá! ¡Al paso por el 13 de la segunda parte! ¡Vete a la contra como le guste al Madrid! ¡Vuelve a romper Cristiano Ronaldo por el lado de Chica! ¡Gala lateral! ¡Ve cómo llega Cacá atrás! ¡Ve perfecto levantando la cabeza como se incorpora Cacá! ¡Balón atrás y solo engancha un disparo magnífico! ¡A media altura cruzado con la derecha! ¡Con el interior pegado al palo! ¡Imposible para Cacá! ¡Magnífico! ¡Como le gusta al Madrid! ¡Como pecen en agua la contra!